Este rancho de picayos, estado de Nayarit, muchos hombres campesinos que se encontraban ahí, y sembraban la marihuana como si fuera maíz. Los que sembraban la hierba, siempre estaban muy confiados, y otros se vestían, el gobierno está comprado, pero todo era mentira, a todos los engañaron. En el año 84, rayó la federal, va a hacer un recorrido, y los reyes pueden suplar, agarraron ese mozo, ese grande animal. Música Música 500 kilos de hierba, la federal encontró, rechazándose a picayos, la marihuana cargó, y se quedan las familias, todos con los asustos. Música 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 Música